bienvenidos y vamos a esta tortilla de zapallitos verde que está espectacular miren lo que es esto así que empecemos vamos a empezar esta receta picando una cebolla chiquita o media grande pero eso vamos a agarrar nuestros zapallitos y tiene una parte dura casi la cortas tiene un pedacito de tronco se lo sacamos y lo vas a cortar a la mitad y después en rodajas finitas aproximadamente de este grosor y las vamos a ir a una sartén grande y una cacerola lo que tengas y le vas a echar un chorrete de aceite yo voy a usar aceite de oliva vos podes usar el que quieras el que tengas ahí y seguido de eso le vamos a agregar la cebollita picada ahí ni bien ponemos la cebolla le agregamos sal a gusto una cucharadita está bien y lo revolvemos la sal se le agregamos para que un toquecito saladito que le de un toque de sabor y además para que deshidrate a la cebolla y se cocine más rápido y no se pegue cuando la cebolla ya está media transparente le vamos a agregar el zapallito vamos a ir desintegrándolo y asegurarnos que haya quedado bien cortado acá le vamos a crear un poquito más de sal para que el zapallo también empiece a alargar sus líquidos si no se nos puede pegar todo lo vamos a dejar cocinar a fuego bajito hasta que reduzca más o menos hasta la mitad serán unos 15 a 20 minutos de tanto en tanto lo vas a ir moviendo para asegurarte de que no se reduce y lo tenemos así lo vamos a dejar que se enfríe bastante hasta que quede tibio porque le vamos a poner los huevos y cuando le ponemos los huevos si esto está caliente se nos van a quemar se nos van a cocinar y no es la idea tienen que quedar blanditos para que se hagan con la tortilla si le quedó mucho líquido como ves acá lo pasas por un colador y le sacamos ese líquido agarramos los huevos y los rompemos acá adentro ahora fuego bien bajito sartén pegamos un chorrito de aceite poquito nomás y lo dejamos que caliente bien vamos a esparcir bien por toda la sartén lo más que podamos esta es de teflón así que no creo que se pegue una vez hecho esto con el aceite caliente le vamos a agregar el relleno y no lo tocamos más ahí lo único que vamos a hacer es acomodarlo un poquito sin revolverlo solamente acomodarlo un poquito para darle forma con tapa lo vamos a dejar cocinar a fuego bien bajito hasta que empiece a dorar por acá por los bordecitos a unos 5 a 7 minutos vamos a destapar y vemos que ya está cocido por acá se despega fácil si se despega fácil si tu sartén es de teflón no vas a tener problemas sino despegala bien con la espátula y metes la espátula hasta abajo voy a meter la espátula así y despegándola desde abajo como ven ya esto se mueve así que está re delicado lo que vas a hacer es con una tapa importante no uses un plato porque te vas a quemar y se te puede caer algo con manija para agarrarlo de ahí y lo damos vuelta mientras tenga la tortilla en la mano chorrito de aceite otra vez para asegurarte de que no se te vaya a pegar un toquecito nada más y con mucho cuidado volvemos a poner la tortilla acá adentro y la cocinamos más o menos 1 o 2 minutos más así a fuego mínimo si querés le podés dar un poquito de forma de modelar desde acá y después de unos minutitos de cocción la volvemos a dar vuelta y la podemos pasar directamente a un plato en la pinta con la que nos quedó esta tortilla que